Aquí con ustedes vamos a estar el día 19, va a haber una exhibición de automóviles. Vamos a estar aquí una noche, vamos a estar en SNAP, vamos a estar en Copenhague y son los lugares que vamos a visitar en esta ocasión. El día 19 vamos a tener la exhibición de los automóviles en el Domo Jaguar para que vayan a admirar ustedes las bellezas de los automóviles. Entonces, inclusive estamos invitando a los clubes o a los coleccionistas o a la gente que tenga sus automóviles bonitos a que exhiban su automóvil ese día ahí con nosotros. ¿Para qué? Pues para que lo presumamos. El rally maya México no tiene ningún color de ningún partido político. Lo único que hacemos nosotros es promover a nivel peninsular la península de Yucatán que son los tres estados que hemos trabajado, que es Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todas las poblaciones que pasamos en esta ocasión van a ser 53 poblaciones a donde vamos a hacer la labor social que para mí es lo más importante. A la fecha estamos, como les comentaba, dentro de los cinco eventos más importantes del mundo. Comentando yo con las autoridades de turismo federales y estatales de cada uno de los estados la gran importancia de que manejemos un segmento nuevo que es el turismo carretero. El turismo carretero que viene gente, en esta ocasión son 100 automóviles, viene gente de diferentes partes del mundo, viene gente que de voz en voz corren los lugares que vamos a visitar, que difícilmente un turista conoce. Vamos a tocar para no aburrirlos tres temas muy importantes que van a ver ustedes en el video. Los impactos que hemos tenido a nivel mundial, a nivel nacional, la derrame económica que hacemos en cada uno de los lugares, que eso es muy importante, la labor social que hemos hecho durante todos los 10 años, y quiero nada más comentarles, hemos recorrido más de 10 mil kilómetros de la península de Yucatán. Ese kilometraje es como de París a Buenos Aires. Que vean en la pantalla, están viendo ustedes, todo parece que las arañas ahí, todas las rutas que hemos hecho, y hemos llegado a poblaciones de veras increíbles. Carpeche, vieron el video, ahora sí el video se comió, toda la parte del video Carpeche, porque estamos promoviéndola a nivel mundial.